En segundo saque, la cancha central, la cancha 12, el Kia jugando a un Melanie Kriwoko. Una recién llegada a estos torneos, y Melanie jugando su último partido a Kuali, Z arriba. 6-3, y acá la cámara se desvió un poquitito, se distrajo el cameramán. Es el Anisette arriba, tiene 19 años, les vamos a mostrar una pequeña entrevista de ella, y sacándole un primer game del segundo set, les vamos a mostrar un poquitito, un par de golpes. Por ahora bien agresiva. Última entrevista de la gira, Melanie Kriwoko. Argentina, ¿de dónde? Me va de verdad esto. ¿De Lobos? Lobos, provincia de Buenos Aires, edad... 19. 19, está tímida, no mira la cámara, no me mira y no sabe qué hacer, piensa que es una joda y es de verdad. Meli, ¿te sacaste puntos en el primer torneo que tenés puntos? El segundo torneo. Segundo, ¿te falta uno más y sacás ranking? Sí. Bien. Entonces, ¿esta gira la encaraste? ¿Empezaste a jugar profesionales este año? ¿Cómo? ¿Empezaste a jugar pro este año? El año pasado, a fin de año, en torneo y esta es la primera gira. La primera gira profesional, bien. Meli, que es el primer año de profesionales, el año pasado era junior, empezó a jugar profesionales. ¿Y esta gira, cuáles son tus expectativas? Sí. Y saca ranking. O la digita. En el próximo dos torneos. Bien. Entonces, Meli acá, en Turquía. Tercer torneo que va a empezar a jugar mañana. Esperemos que saque ranking, te estamos siguiendo en segundo saque.